Despertaron ustedes con una noticia que de alguna forma impactó, no tanto luego por el hecho de que fue un asalto y le afectó a toda una familia, sino la reacción que causó en un niño de dos años y cómo este ambiente de inseguridad, que sobre todo lo están viviendo mucho en el Alto Paraná, también en Itapúa lo veíamos días atrás, empieza a afectar a sectores sensibles como a los niños específicamente. Qué fuerte es lo que vimos realmente el día de hoy con esas imágenes y con la reacción de ese niño acerca de lo que fue víctima su papá. Así mismo, Valdo, en realidad este asalto domiciliario ocurrió ayer en la madrugada, en Presidente Franco, en kilómetro 11 Mondal, sobre la avenida Mondal, específicamente al costado de un conocido camposanto privado allí en Presidente Franco, y los asaltos domiciliarios están en auge, entre comillas, aquí en Alto Paraná, muchísimos hechos violentos, muchos de ellos cometidos contra familias, está volviendo a volverse una situación bastante difícil, y solo en lo que va de esta semana tenemos reportados tres violentos asaltos domiciliarios, y el momento tierno en medio de la tragedia, justamente nos relataban las víctimas de este asalto, que los tres sujetos llegaron a pie a la vivienda, ingresaron violentamente, violentaron las puertas, rompieron los accesos, le golpearon al dueño de casa que estaba con sus dos hijos, su pareja está en España, su hijo de dos y nueve años, él tenía consigo dinero en efectivo porque le habían enviado dinero desde España para hacer el cercado perimetral de la residencia, y ese dinero él tenía consigo, llevaron el dinero, llevaron 12 millones de guaraníes, llevaron también una cadenita de oro, y llevaron la motocicleta a la víctima que hoy se pudo recuperar, entendemos que también la policía ayer nos quiso revelar mucho sobre este hecho, porque ellos estaban detrás de la motocicleta que tenía un sistema de GPS, y entonces por ese motivo ellos estaban guardando también algunos detalles como el circuito cerrado, porque mediante eso también están buscando identificar a los responsables de este atraco, y como decíamos, Valdo, que una vez que terminó el asalto, que duró más de 20 minutos, el chico de dos años se fue y trajo su pistolita de plástico, y salió en el video del circuito cerrado, se le puede ver, mirando por todos lados, buscando, y dice, papá, yo le voy a acertar a los dichos, dijo a su papá, es un momento bastante tierno y sobre todo bastante difícil, porque así como estaba diciendo, imagínate la imagen de ese bebé de dos años, viendo a su papá siendo golpeado, encañenado, y siendo interrumpido durante su descanso, es bastante fuerte, que es lo que le estamos mostrando a las generaciones más nuevas, Valdo, y muchas veces dice, nos quejamos de las nuevas generaciones, sin embargo, el ejemplo que se le está dando es bastante fuerte, teniendo en cuenta que este chico reaccionó también de esa manera, buscando de alguna manera proteger a su papá, al que le vio en ese estado. Teresa, ya lo estabas diciendo vos, era dinero que había enviado la mamá del chico, la pareja del señor, la madre de familia, por así decirlo, el producto de su trabajo en España, por lo visto los asaltantes accedieron a esa información, por eso es que entraron con tanta violencia y seguridad a su vez para llevar la plata del sitio. Evidentemente se filtró, Jovaldo, esa información, ellos manejaban esa información de que ellos tenían el dinero, de hecho el señor ya estaba haciendo las gestiones para hacer el cercado perimetral de la casa, que era para una muralla específicamente, y lo que se sospecha es que en ese trámite que él venía haciendo, venía compartiendo de que quería hacerse la muralla, entonces se filtró el dato de que él tenía el dinero para la muralla, y eso motivó la visita, entre comillas, de estos asaltantes, de estos tres asaltantes que irrumbieron su vivienda, y actuaron de forma bastante violenta. ¿Se confirmó la suma de dinero lo va a Teresa? Sí, el de la casa, ellos llevaron el dinero, llevaron también una motocicleta, llevaron la suma de 8 millones de guaraníes, y la cadena de oro, que es una joya, está valuada a 12 millones de guaraníes, y la motocicleta Star que se recuperó esta mañana, Osvaldo. ¡Gracias!